Parece mentira, pero encontrarse el coche rayado, abollado o con algún desperfecto y no tener ningún tipo de noticia del infractor suele ser lo más habitual. Dejar el coche en la calle lo deja a merced de vándalos y conductores que aparcan al toque, por lo que no será nada raro levantarse para ir a trabajar y llegar al vehículo y llevarse la sorpresa. Ojo que en los parkings también ocurre, pero si las tiene podemos pedir revisar las grabaciones de las cámaras para reconocer al infractor. Ahora bien, en el caso de que no tengamos ni idea de quién ha sido el culpable en el desperfecto del coche, ¿qué podemos hacer? Por desgracia, no mucho. Revisa todo el coche en general en busca de daños. Toma unas cuantas fotos de los desperfectos, del lugar del incidente y de todo el coche en general. Comprueba si hay personas cerca y pregúntales si tienen algún tipo de información y, como ya os hemos comentado, revisa si hay cámaras de videovigilancia en el entorno. Podrías servirte de prueba. Comprueba si el causante ha dejado alguna nota con su número de teléfono. En caso afirmativo, ponte en contacto con él y concertar una cita para realizar un parte amistoso. Si no ha dejado sus datos y te lo puedes permitir, intenta no mover el coche del lugar, ya que podría afectar a la resolución del accidente. Ten a mano la documentación del vehículo, la póliza del seguro y ponte en contacto con la compañía aseguradora para explicarles lo que ha pasado. Comentales que ha realizado fotografías de los daños y del entorno para demostrar los hechos. Si tienes el vehículo asegurado a todo riesgo y el vehículo estaba bien estacionado, la compañía aseguradora se hará cargo de la reparación de los daños. Si tu póliza es con franquicia, deberás descontar ese importe. La compañía aseguradora se encargará de la reparación y, según la gravedad del problema, te pintarán la parte afectada o el vehículo entero. Los rayones provocados por vandalismo también se pueden reclamar al seguro siempre y cuando la póliza que tengamos contratada incluya este tipo de actos.